Ahora para quitar el tornillo de acá al fondo vas a meter una velocidad para que los engranes se traben y ahora si no gire y solamente salga el puro tornillo Miren, a este tornillo le echaron pegamento de rosca por es que venía sumamente apretado pero lo bueno es que ya salió Ahora sí, una manera es quitar esta flauta Quitas la flauta y recuerda que ya quitas este seguro de acá Ahora sí con un desarmador giras para que libere la horquilla y podamos sacar todo sin desarmar Ahí está Ahora te aconsejo que cuando empieces a desarmar saques todos los engranes completos con todo engrane y sincronizador porque a veces aquí vienen algunos seguros y se salen y cuesta un poquito meterlos entonces mejor así todo completo sacarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! van para que no se pierda si este apenas estás empezando a desarmar estas cajas a como vas sacando las piezas quiere que las vayas acomodando ahora sí que ya todo está libre vamos a empezar a retirar el housing para sacar aquí le vamos a marcar estos dos aquí no van tornillos porque acaba la base del soporte así es que para que no nos confundamos ponemos unas marcas acá ah 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 Gracias. 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 Tenemos los engranes. Ahora sí ya vamos a retirar el housing. Hace un momento quitamos esta barra. Ustedes lo pueden quitar o también lo pueden dejar para que no se muevan las horquillas. Ya de este lado tenemos un tornillo que hay que quitarlo porque no se muevan las horquillas. Porque sujeta la barra de la tercera perdón de la reversa. Así es que hay que quitarlo. Pues ya sacamos el housing. Acá están las velocidades primera, segunda y su sincronizador de primera y segunda. De ahí nos vamos. Tercera es este engrane y cuarta es este y este es su sincronizador. Para poder sacar esto vamos a retirar la barra selectora de las velocidades que traen las horquillas. Para poder sacar este topa con este engrane entonces le sacamos este seguro que va acá. Y ahora sí ya sacamos. Como dijimos este es el de cuarta. Y aquí nos encontramos con el de tercera que vamos a arreglar. Acá lleva un seguro que previamente ya lo sacamos. Hay que retirárselo. Y ahora sí sacamos el engrane. No sale voluntario entonces lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es utilizar la prensa para extraer este engrane. Ya retiramos el engrane con su sincronizador. Este es su bronce de tercera. Y eso es lo que se va a mandar a solucionar. Hay dos formas para solucionar para que no se bote la velocidad. Una es comprar engrane y sincronizador. Y la otra forma es hacerle candados al engrane y al sincronizador. Con una herramienta especial. Nosotros no la tenemos. Pero el cliente dice que se repare. Así es que se va a mandar a donde lo reparan. Se le hacen candados o saques. Para que cuando entre la velocidad ya no la bote. Así es que cuando ya tengamos todo limpio. Y ya los engranes reparados. Vamos a mostrarles como armar la caja también. Y ya los engrane. Y ya los engrane. Y ya los engrane. Y ya los engrane.